La calle Yaguasa. Carmen Jiménez, propietaria de un colmadito en los huaricanos, tuvo que desmontar su negocio y vender desde su casa debido a la crecida de la cañada de Yaguasa por las torrenciales lluvias que afectaron su sector. Es una cañada, pero como un río cuando llueve que cae mucha agua y todo esto se pone medio de agua, como por ahí, por esa subida. Al igual que Jiménez, sus vecinos aseguran que desde que empieza a llover deben abandonar sus casas y refugiarse donde familiares y allegados. Estamos demasiado preocupados, porque cuando esa agua sube, aquí las casitas se van a tapar. La Junta de Vecinos asegura que las autoridades hicieron un levantamiento hace cuatro meses en busca de solucionar las cerca de 500 viviendas vulnerables a inundaciones, pero aún no tienen soluciones. Debido a la activa temporada ciclónica, el COE presentó este jueves su plan de contingencia que incluye una guía COVID-19 a fin de evitar brotes del virus en los refugios. Además, la Defensa Civil anunció que cuenta con un voluntariado de al menos mil personas y con más de 2.396 albergues en todo el país. Establece las acciones que deben tomarse durante la respuesta a eventos meteorológicos a través de un protocolo para limitar la propagación de la pandemia en el país. Estos albergues además tienen la característica de que contarán con un sistema de aislamiento, de distanciamiento, que permitirán en tiempo real establecer si alguno de los refugiados o arriesgados, en este caso, tienen amenaza de contacto. La ONAMED indicó que se espera la formación de 18 ciclones tropicales, de los cuales 8 podrían desarrollarse como huracanes y 4 de estos como huracanes intensos de hasta categoría 5. A meses de agosto, septiembre y octubre es el periodo crítico de la temporada ciclónica para nosotros. Las autoridades del organismo insisten a la población que se abstengan de cruzar ríos, arroyos y cañadas y que presten especial atención a los boletines que emite este centro. Gabriela Andujar, Noticias S.N.